Te habrás dado cuenta de que todo el material que preparamos para YouTube lo estamos haciendo con dedicación, con pasión y principalmente con la idea de que a ti te sirva. Es por ello que te invitamos a suscribirte. No te cuesta absolutamente nada. Comenta también. Puedes hacerlo, no hay ningún problema. Comparte con todos tus grupos, comparte con quien más confianza le tengas y también dale manita arriba o dedito arriba. Esto también nos sirve a nosotros. Apóyanos de esa manera. Muchísimas gracias. Pues ya tenemos preparado nuestra cabeza, nuestro machuelo donde va a entrar. Y nuestra herramienta para girar. Así mismo también una cantidad de aceite le vamos a estar untando para que trabaje mejor. Y vamos a ver la manera de que siempre esté de una forma recta, que no vayamos a hacerlo torcido. Para ello, pues vamos a untar tantito. Vamos a empezar. Vamos a untar tantito. Aceitito. Y vamos a hacer un pequeño corte ahí y regresamos. Corte. Y regresamos. Corte. Y regresamos. Corte y regresamos. Corte y regresamos. Al parecer está cortando. Está cortando. Ahí están haciendo las primeras. Esta es la rebaba que no quería yo que se fuera a nuestro cilindro. Corte. Y regresamos. Vamos a hacer. corte y regresamos, corte, regresamos, corte, poco a poco, estamos sacando la cuerda, vamos a untarle tantito aceite, y al parecer ahí va derecho, corte y regresamos, corte y regresamos, vamos a retirar lo más posible de las rebabas, y continuamos, ahí quedó, vamos a untar aceite, hay quienes utilizan grasa y hay quienes utilizan gasolina, o hay quienes utilizan incluso manteca, manteca de cerdo, lo que sea, pero el chiste es de que sea un corte limpio, ahí va, mire, estamos cortando limpiamente y ya casi salimos, seguimos, nuevamente, ahí se nota, se empieza a notar la cuerda que ya se está haciendo, ya casi terminamos, casi llegamos al, ok, desde luego que vamos a lavar, vamos a lavar también nuevamente la cabeza y que otra vez, volvemos a echar aceite, pues ya prácticamente ya salió, acá de este lado, ok, ya nada más para refrescar, la saco, y ya realizamos nuestra cuerda, a ver cómo se observa, y ahí es donde va a entrar el casquillo, voy a presentarlo nada más, aquí está, ahí ya, ya está, ya agarró una cuerda, pero está claro de que no lo voy a meter ahorita, tengo que lavar, tengo que secar, porque le voy a untar resistol y para que amarre bien, así no le puedo poner resistol y ahí no lo puedo insertar, necesito primero lavar, pero ya me, ya me mostró, ya se mostró, que sí, que sí este, que sí va a entrar, ok, vamos a lavar, vamos a retirar la, la viruta, la rebaba, afortunadamente pues las válvulas no les pasa nada, estando cerradas no pasa nada, y, desde acá, ahí no se observa que tenga ya rebaba, y, le voy a dar una pequeña pasada nada más con la brocha, para retirar lo que vendría siendo el aceite, la grasa, la manteca, lo que le hayan puesto, ok, ya te, ya le dimos su enjuagada con gasolina, ahora vamos a darle su sopleteada, y ahí se ve, la rebaba que tenía, aparte de la que ya le sacamos, ahí está, la mitad del trabajo, la mitad del, la mitad del, de la práctica, ya no tenemos rebaba, ya no tenemos, hasta este momento, lo único que hay que hacer es, instalar el casquillo, y para poder, para poder instalar el casquillo, pues vamos a tener que untar, loctay, este resistol, que es, para materiales, duros también, para todo tipo de materiales, y vamos a hacer una pequeña, voy a lavar también este, por cualquier grasa que tenía, a lo mejor tenía yo en mis dedos, voy a secar, y le voy a pasar con el aire, y le voy a pasar con el aire, listo, ya, ya, metimos el, el machuelo, ya le dimos, su respectiva lavada, su sopleteada, ahora vamos a instalar, nuestro aumento, nuestro, casquillo, este lo vamos a colocar, de preferencia aquí, ahí, y vamos a untar, un pegador, un pegamento, para metal, que se le conoce, como loctay, bueno, en este caso, no es loctay, pero, es el equivalente a loctay, que es de color rojo, cuando sea de color rojo, es para, secado lento, si nosotros tenemos, otro tipo de pegamento, como el tipo, pega loca, o cola loca, este es de secado rápido, se recomienda, que en las cuerdas, de este tipo, utilicemos el rojo, ya que podemos, si necesitamos, retirar nuevamente, no nos ganaría, el secado, o, si necesitamos, retirar el casquillo, o hacer otra cosa, no nos ganaría, el secado, aquí lo que vamos a hacer, es utilizar el, el, el loctay, pero, rojo, ok, y lo vamos a echar, de una manera, pues, relajante, y ya, solito, que se vaya, instalando, este, si lo podemos, tocar, el que si no, de plano, es el, el octay, de secado rápido, y este, lo vamos a meter, y ahora, si en su cavidad, y vamos a, lo estoy metiendo, junto con su bujía, ahí está, voy a ocupar, la matraca, porque se me está, atorando un poquitito, y, a que llegue a tope, y, ya llegó a tope, ya estoy apretando, acá de este lado, ok, ya me llegó a tope, se ve atorado, yo creo, ahora, si llegó a tope, ahí está, llegando a tope, es más, mire, voy a quitar, la mano izquierda, ahí está, no salió en demasía, ahí está, como, como debía de ser, creo que le voy a dar otro, apriete más, y ahí está, este lo vamos a dejar, a que seque, nuestro octay, que le echamos, para que no tengamos problema, y después retiro, la bujía, porque, porque ahorita está, apretada la bujía, y lo que vamos a necesitar, es de que se ocupe, digo, que se quede, nuestro casquillo, así es que, vamos a esperar un momento, y continuamos, y aquí tenemos ya, nuestro, segmento, nuestro aumento, o nuestro casquillo, ahora vamos a, a retirar la, la bujía, después de que le dimos tiempo de, de secado, vamos a retirar nuestra bujía, y ya, nuestro, casquillo, ahí quedó, ok, se alcanza a observar, ya tenemos, nuestro casquillo, y es así, como va a quedar, cuando ustedes, lo, lo realicen, o cuando lo manden, a la rectificadora, esto está parejo, esto está parejo, y nada más, para que llegue la, la, la junta, de nuestra, bujía, y ya sella, ok, entonces, es así, como se lleva a cabo, un casquillo, en una, cabeza, de, aluminio, también en, cabezas de, de hierro fundido, pero, solamente, que venga, que venga, con ese tipo de, de material la cabeza, ok, vamos a llevar a cabo, el procedimiento, de, montaje, pero eso, ya, que quede claro, para ustedes, y para todos los que no han, tomado cursos, en el centro de estudios, en mecánica de motos, todo este procedimiento, de, de distribución, de tipos, de tren valvular, de marcas de tiempo, que la F, que la T, que el cigüeñal, que el árbol de levas, todo esto lo vemos en, el curso de, motor, de cuatro tiempos, así también, en motos pequeñas, lo estamos viendo, en motos de trabajo, así es que, esto lo vas a ver, en este, tipo de cursos, así es que señor, no te quedes, fuera, estamos, dando cursos, constantemente, para que tu, no te pierdas, en ningún momento, continuamos. tu, que tienes, toda la intención, de iniciar, una preparación, técnica, lo puedes hacer, en línea, con el centro de estudios, en mecánica de motos, CEM, estos, son los cursos, que puedes tomar, scooter, electricidad, motor, de cuatro tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica, con sus aplicaciones, y dentro, de los cursos especiales, que tenemos, es, motos de trabajo, administración, de talleres, y el curso, de pulsar, RS 200, donde, todo el material, se te va a proporcionar, tenemos, inscripciones, abiertas, para que tu, empieces, a brindar, el servicio, de mantenimiento, el centro de estudios, en mecánica de motos, sabe, que tu tienes, una necesidad, es por ello, que te da, un beneficio, por ello, que te invitamos, a formar parte, de la comunidad, del centro de estudios, en mecánica de motos, SEM, y fortalece más, tus habilidades, e les. . . . . Gracias.